Salir, salir, salir a bailar, salero, salero, que bueno que va. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero, que bueno que va. De belleza sin igual, la lavera tiene un puente, de belleza sin igual, y una hermita de la Virgen donde vamos a rezar, y una hermita de la Virgen donde vamos a rezar. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero, que bueno que va. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero, que bueno que va Viva Calavera, viva, viva los calaveranos Viva Calavera, viva, viva la Virgen del Prado Brita mía, que guapa eres, que bien te sientan los alquileres Con sal y sin sal, con sal salero, con sal y sin sal y con sal te quedo Entro por la puerta a cuarto, salgo por la corredera Y en menos de un cuarto de hora, corro todo a la vera Brita mía, que guapa eres, que bien te sientan los alquileres Con sal y sin sal, con sal salero, con sal y sin sal y con sal te quedo Con sal y sin sal, con sal salero, con sal y sin sal y con sal te quedo Brita mía, que guapa eres, que bien te sientan los alquileres Con sal y sin sal, con sal salero, con sal y sin sal y con sal te quedo Con sal y sin sal, con sal salero, con sal y sin sal y con sal te quedo Sal 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 De belleza sin igual, la lavera tiene un puente, de belleza sin igual, y una ermita de la Virgen donde vamos a rezar. Y una ermita de la Virgen donde vamos a rezar. Salir, salir, salir a bailar, salero, salero, que bueno que va, salir, salir. Salir, salir, salir a bailar, salero, que bueno que va, salir, salir a bailar, salero, que bueno que va, salir, salir, salir a bailar, salero, 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 sal